Pues sí, porque hoy Hollywood nos ha dado tres alegrías, tres nominaciones a los Oscar y nominado será sin duda una de las palabras de este día. Está en nuestro edicionario desde su primera edición con el sentido de nombrado, porque el verbo nominar, que nos llegó casi intacto del latín, es dar nombre a algo o a alguien. Hoy la palabra ha extendido su significado y nos referimos con normalidad a un nominado cuando ha sido preseleccionado o propuesto como candidato para un cargo o para un premio, como es el caso. La palabra con este sentido llegó hasta el lado del Atlántico desde los Estados Unidos, un país en el que se aplicaba con normalidad a cualquier candidato, ya optase a la presidencia del país o a un premio Oscar. Y aunque se recibió con cierto recelo como anglicismo innecesario, un calco del to nominate, cuando teníamos aquí alternativas como proponer, postular o designar como candidato, según el contexto, posteriormente la Real Academia la acogió sin problemas en el diccionario, pero ya en el año 2001. Y es muy curiosa esta tardanza de tres siglos, porque es que hace tres siglos los primeros académicos, junto a nominar, dar nombre, ya incluyeron en la palabra nominado el sentido de elegido, dos siglos antes de que Hollywood comenzase a llamar nominados a los elegidos para optar a un Oscar.